Después de tres años de caídas, la vivienda comenzó a ver en 2010 la luz al final del túnel. La venta de inmuebles cerró el año pasado con un incremento del 5,9% después de tres años de retrocesos consecutivos. En el conjunto del año se vendieron 491.000 viviendas. En el último trimestre el aumento fue más marcado, concretamente subió un 14,2% respecto al mismo periodo del año anterior. La supresión de la desgrabación por compra de vivienda a partir del 1 de enero de 2011 para las rentas superiores a 24.000 euros y el incremento del IVA en julio de 2010 han provocado este aumento de la compraventa de viviendas durante el año pasado. Se rompe así la tendencia negativa iniciada en 2007 con una caída superior al 12%, un descenso que continuó creciendo en 2008 con un bajón de más del 32% y que consiguió moderarse en 2009 cuando la venta de viviendas alcanzó casi una caída del 18%. En cuanto a la tipología de los inmuebles vendidos en 2010, un 40,7% del total de las transacciones pertenecen a vivienda libre y más de un 59% a vivienda usada. En los últimos 12 meses se han producido aumentos en la compraventa en 11 comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Liderando el ranking se sitúa el País Vasco con un crecimiento de las ventas del 30% interanual. En el lado negativo se encuentran todavía seis regiones cuyas tasas no presentan de momento datos positivos. Murcia fue la comunidad donde más cayó la compraventa, con un descenso del 16,3% respecto al año anterior.